Te siento en esta habitación conmigo, teniendo tu respiración tan cerca Hace que se me vayan mis dudas sobre ti Me acerco lentamente con mi mano, sabiendo cuál será nuestra respuesta Voy sin saber lo que harás de mí Prefiero callarme a confesar que me haces sentir He abierto mis ojos, cancelando mis enojos Y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo, enredándote en mi pelo Insistiendo en que me vuelvas a buscar Noventa minutos no puede durar el amor Pídeme más La luna brilla más cuando está inquieta Quedando el sol detrás para alumbrarla Así me siento yo, siempre andas detrás A mi alrededor te intuyo, son mis besos solo tuyos Aunque besen a otro más He abierto mis ojos, cancelando mis enojos Y he sentido que te tengo un poco más Y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo, enredándote en mi pelo Insistiendo en que me vuelvas a buscar Noventa minutos no puede durar He abierto mis ojos, cancelando mis enojos El amor, pídeme, pídeme más Te siento en esta habitación conmigo Teniendo tu respiración tan cerca Hace que se me vaya mi duda sobre ti Me acerco lentamente con mi mano Sabiendo cuál será nuestra respuesta Voy sin saber lo que harás de mí Prefiero callarme a confesar Que me hace sentir He abierto mis ojos